Quiero partir agradeciendo esta invitación para estar esta fría mañana con ustedes, que espero que termine siendo una mañana energética y entretenida. Y el tema que les quería traer hoy es un tema que a mí me fascina. Y me fascina porque yo desde chica siempre me encantaron los superhéroes. Yo quería ser Chitara, Shira, la Mujer Maravilla, porque la verdad que yo desde pequeña lo mía no era ser princesa. Lo mío era correr rápido, tener el poder o ser parte de la Liga de la Justicia. Y los años han pasado y la verdad es que mi fascinación por los superhéroes continúa. Pero esta vez devorándome toda película que encuentro. Sale una película de los Avengers y la primera que está en la sala soy yo. Y por qué me gustan tanto estos superhéroes es porque ellos nos muestran cosas de los seres humanos que son muy interesantes y me permiten de una manera sencilla y fácil poder hablar de temas que a veces son complicados, como el tema que les traigo hoy. Y el tema que les traigo hoy tiene que ver con la relación entre relaciones de parejas saludables e inteligencia emocional. Y en honor a esos superhéroes que me encantan, lo quise titular ¿Qué nos puede enseñar Hulk sobre el amor? Y uno se preguntará, ¿en verdad ese ser tan malhumorado, qué me puede enseñar del amor? Lo cierto es que muchas cosas. Pero antes de comenzar, quiero saber, levantando la mano, ¿quién de aquí no conoce a Hulk? Qué bien, no veo ninguna mano arriba. Eso es porque probablemente Marvel ha hecho bien la pega y junto a los Avengers ustedes han podido conocer a este ser que es un ícono de taquilla, Hulk, que yo lo veía el año de la Cocoa, en un programa que ustedes deben haber escuchado alguna vez que se llamaba Pi Piripao. Pero ha pasado el tiempo, nada que ver al Hulk de entonces, y Hulk ha ido apareciendo en varias películas. Y por eso les quiero contar algunas cosas de este personaje que quizás no todos manejan. Como por ejemplo, por eso es que les pongo dos actores para que lo reconozcan en la película. Como por ejemplo, que Hulk es el alter ego de un científico. De un científico muy inteligente y muy tranquilo que se llama Bruce Banner. Bruce Banner, dado un incidente, fue expuesto a los rayos gamma. Y esta radiación de los rayos gamma terminó alterando su amígdala cerebral. Por lo tanto, esta amígdala cerebral, cuando él está sintiendo una emoción muy intensa, comienza a desatarse, empieza a activar su sistema nervioso autónomo y sus latidos empiezan a subir. Y cuando estos latidos alcanzan cierto punto, él se transforma en esta bestia verde. Como lo podremos ver en el siguiente video. Pongan atención al reloj de él, que va midiendo sus pulsaciones. Ahí salía 167. 150. Intensidad emocional, 185. Subiendo, 200. Interesante emocional. ¡Esto! ¡Qué interesante, ¿no? Lo que me encanta de esta escena, bueno, y este es Hulk 2, para los que lo quieren ver, está disponible en Netflix, ¿ya? Lo que me encanta de esa escena es lo bien que nos muestra esta reacción biológica, ¿ya? Porque, ¿quién de aquí no le ha salido alguna vez un Hulk? ¿Quién ha sentido en algún momento que sus emociones no suben a tal punto que terminan diciendo o haciendo algo, de lo cual después se arrepienten. Porque los que conocen a Hulk, por lo menos en la versión como más ochentera, que era la que yo veía, ¿ya? Siempre terminaba el capítulo con Hulk caminando, arrepentido, por la calle, huyendo. Porque se había mandado, perdón por la palabra, la media cara. Y esa es la lógica, ¿ya? La lógica de atrás de Hulk. Entonces, lo que a mí me interesa demostrarles a este Hulk es porque representa nuestro cerebro. Y representa a cuando nosotros empezamos a sentir emociones intensas. Emociones como, por ejemplo, la rabia. Emociones como el miedo. O simplemente el estrés. Y cuando estamos así, de alterados emocionalmente, empezamos a perder el control de nosotros mismos. Nos vamos poniendo cada vez más irracionales. Entonces, en la vida diaria, uno anda así, tranquilito. Y uno dice, qué buena gente que soy, en verdad soy adorable, me caigo tan bien. Pero va hasta como que, entre que las pruebas, la pelea con el pololo, el taco, lo que sea, empezamos a tensionarnos. Y ahí ya no somos tan simpáticos como antes. Y si a eso le vamos sumando el estímulo, que los estímulos pueden venir desde afuera o desde dentro. Vienen desde afuera cuando es, por ejemplo, el taco. Pero viene desde dentro cuando es un pensamiento como, no voy a ser capaz de sacarme esa nota y de pasar el curso. Que tiene que ver con cómo nos hablamos por dentro, las cosas que suceden por fuera. Esto puede seguir aumentando, 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 hasta que suena nuestra pequeña alarmita. Ti, 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 pum. Y apareció Hulk. ¿No es cierto? O a nadie, levante la mano, el que nunca le apareció un Hulk. Impresionante, qué bueno, todos somos Hulk. Bueno, entonces, este Hulk está también muy relacionado con nuestras conductas agresivas. Cuando alcanzamos ese Hulk, y por eso es que a mí me interesa hablar de este Hulk, es la causa de muchos de los problemas que tenemos nosotros como personas y como pareja. Porque cuando empezamos a acercarnos a ese Hulk, empezamos a ponernos un poquito más hirientes. Como no estamos pensando con claridad, ni escuchando, empezamos a decir cosas o hacer cosas que pueden herir a nuestra pareja. Y por eso quiero que veamos este pequeño gráfico sobre la violencia. En esta charla en particular, yo no les voy a hablar de esto, que tiene que ver con esa violencia que existe, y es una violencia sutil, y que es una violencia que está muy asociada a la cultura, y que puede ser prevenida a través de la educación, sino que nos vamos a enfocar a hablar de estas violencias. En este minuto particularmente, en esta. ¿Por qué en esas violencias de la zona superior de este gráfico? Porque esas están íntimamente relacionadas con nuestra neurobiología y con la psicología. Están atravesadas, por supuesto, por factores de género. Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos a habernos alterado, nuestra amígdala empieza a accionar, probablemente empezaremos a hacer alguna de estas cosas. Por ejemplo, hay gente que agrede gritando, pero hay gente que agrede ignorando. Entonces, cuando se empieza a activar este Hulk, podemos también ponernos celosos. ¿No es cierto? Entonces, estas son cosas que uno a veces como que minimiza las relaciones, pero tiene que ver con que nuestra amígdala ya está alterada. Y cuando nuestra amígdala empieza a alterarse, la pareja deja de ser ese objeto de amor y empieza a convertirse en el enemigo. Así que, ojo. De esta parte de aquí ya hablaremos más adelante, porque eso no solamente es una amígdala alterada. Hay un sustento más complicado. Pero, ¿por qué me interesa que entiendan esto que se llama secuestro de la amígdala o asalto de la amígdala? Porque no sucede a todos. Y, en segundo lugar, porque tienen que hacer una tarea cada uno de ustedes particular. Y tienen que aprender a saber cuándo les sucede y cómo aprender a dominarlo. Esto se lo acabo de explicar, qué es y cómo sucede. Pero la otra tarea la tienen que hacer ustedes. Y tiene que ver con saber qué cosas detonan mi amígdala. Y cómo darme cuenta. Eso era lo interesante que hacía en esa primera escena Bruce Banner. Que él iba monitoreándose. Sabía que en cualquier minuto le iba a salir la bestia verde. Pero, ¿cuántos de ustedes están tan atentos a sus emociones? El estar atento a nuestras emociones tiene que ver con empezar a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Las personas que son emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de detectar sus emociones, leerlas de los otros, saber dominar y regular sus emociones y saber actuar de manera asertiva con respecto a las emociones de los demás. Es muy importante para eso mantener a nuestra amígdala lo más tranquila posible. Darnos cuenta con esta parte racional que tenemos nosotros de que esa zona que es más emocional y que puede desatar, no solo en nuestra, ¿cómo se llama?, monstruo verde, sino que permitir que se salgan todos los enanitos del bosque, mantenerla súper a raya. ¿Y por qué es importante ser emocionalmente inteligente? Porque la gente que es emocionalmente inteligente, y esto no lo digo yo, está estudiado, es mucho más feliz en pareja. Entonces, ser emocionalmente inteligente es un plus simplemente si tú quieres ser feliz como persona y como pareja. Y en segundo lugar, porque te ayuda a prevenir la violencia. Si tú te puedes regular a ti mismo, disminuye la posibilidad de que termines dañando a alguien. Y en tercer lugar, porque si tú eres capaz de regularte emocionalmente, es más fácil que te salgas de una relación tóxica. Porque lo que más mantiene a alguien adherido a una relación que le hace mal, son las emociones. Son emociones que no puedes regular. Emociones que tienen que ver con la vergüenza, emociones que tienen que ver con la culpa, con el miedo, e incluso con la compasión. Déjenme explicarles todo esto. Porque vengo diciendo amígdala, salto de la amígdala, esto de qué podemos pensar. Resulta de que nosotros, nuestro cerebro, tiene adentro tres cerebros. El primero y el más primitivo es el cerebro reptiliano. Y este es el cerebro que tiene que ver con nuestros impulsos y con nuestros actos reflejos. Por lo tanto, es el cerebro asociado a la acción. Nuestro segundo cerebro, que es el sistema límbico, es el cerebro que siente. Es el cerebro de las emociones. Y finalmente está nuestro neocórtex, que es nuestro cerebro que piensa. Es el que puede planificar, el que puede ver en el largo plazo. Este es esencial para nuestras relaciones, el cerebro emocional. Este es esencial para sobrevivir. Pero este es el que nos diferencia de todos los, el resto de los mamíferos. Y es el que nos permite utilizar y comandar estas emociones en favor de nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a utilizarlo junto con nuestras emociones. Y eso se llama inteligencia emocional. Ahora, yo, esto de los cerebros, de repente un cerebro puede estar comandando y en otros momentos, otro cerebro. Por eso les decía, cuando estamos relajaditos, felices, todos somos Bruce Banner. Inteligente, tranquilo. Y ahí estamos con nuestro neocórtex funcionando. Pero basta con que empiecen a aumentar la intensidad emocional. Y el cerebro que puede entrar a dominar es el sistema límbico. Y en el sistema límbico tenemos esta amígdala cerebral, que es el principal órgano de nuestro sistema emocional y que tiene una misión muy importante. Y su misión es protegernos de todo tipo de dolores y peligros. Es nuestro sistema de alarma. Por lo tanto, cada vez que detecta algo que nos puede hacer sufrir, empieza a activarse. Y en la medida que se activa, empieza a alterar nuestro sistema nervioso autónomo. Y por eso es que cambian nuestro ritmo cardíaco. Y cuando estos ritmos son más intensos porque la activación es más alta, lo que hace es que puede desactivar, desconectarse del cerebro racional. Y esto porque tiene una función muy importante, una función de supervivencia, que muchas veces realmente nos puede salvar la vida. Como, por ejemplo, cuando nos vamos a encontrar con un choque de un automóvil. ¿Por qué? Porque la amígdala envía tres mensajes posibles. Es, ataca, huye o congélate. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo congelar me puede servir? Porque uno dice, huir, ya así, hay peligro, salgo corriendo, ataco, pum, 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 listo, me saco el malhechor de encima. Pero ¿congelarme? Cuando uno puede, siento un temor intenso, uno se puede congelar. Y esto tiene dos razones. La primera es que quizás si me detengo, no me precipite a eso que me puede generar daño. Y en segundo lugar, y que esto es superanimal, que si yo me congelo, puedo hacerle creer a mi presa que estoy muerto. ¿Ya? Entonces, lo que nos vamos a encontrar muchas veces que cuando esta reacción de congelamiento aparece, es que vienen también otras cosas como gastrointestinales. Por ejemplo, puedo empezar a vomitar. O puedo, inclusive, necesitar ir al baño. Porque las presas que ven a un animal que esté cagado o vomitado, no se lo comen. Y como seguimos siendo animales, por eso es que tenemos esta reacción. Y quizás más de alguno le ha pasado que se ha dicho, me quedé congelado, no pude hacer nada. Necesitaba justo decir o hacer y no pude, mi cuerpo se congeló. Eso ya cuando la amígdala está a un nivel altísimo, altísimo, altísimo. ¿Ya? Sin embargo, en general, esta amígdala, que tiene una idea que es defendernos para sobrevivir, por ejemplo, lo que les decía antes un choque. Como es rápida, es irracional, no nos deja pensar mucho, simplemente actúa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos manejando por la calle y captamos que el auto del frente no respetó el disco pare. ¡Pum! Frenamos. No hay, o el auto no, no hay una reflexión muy larga. Simplemente vimos, frenamos. Eso es amígdala. Y eso, perfecto para muchas situaciones de nuestra vida. Qué bueno que no tenemos que andarlo pensando todo y que nuestra amígdala está ahí, atenta, reaccionándonos para mantenernos a salvo. Sin embargo, nos puede jugar muy en contra de nuestras relaciones de pareja. Porque como esta amígdala, como que no espera analizar mucho la situación. Ve un par de índices, saca conclusiones y empieza a actuar. Entonces nuestras relaciones de pareja nos pueden llevar a cometer muchos errores. Porque vamos a empezar a iniciar un conflicto, o quizás a mantener un conflicto, por algo que no hemos indagado mucho. Simplemente empezamos a sentir. Empezamos a sentirnos heridos, o empezamos a sentirnos abandonados, o rechazados, y nuestra amígdala empieza a accionar. Entonces, es la causa, esta amígdala cerebral, de por qué tenemos conflictos, o por qué nos distanciamos, o por qué mantenemos una situación que es dolorosa para nosotros, y también es la razón por la cual nos mantenemos en una relación tóxica y adictiva a causa de esta amígdala cerebral. Entonces hay que prestarle mucha atención. Ahora, quizás ustedes se preguntarán, ya, ok, todos tenemos amígdala, pero por qué alguno la tendrá más radiactiva que otros, ya, en términos de Marvel, diciéndolo, ¿no? ¿Por qué algunos son más chispitas que otros? ¿Por qué se enoja por eso y yo no me enojo por esto? Por eso, la ración tiene que ver con el origen, con nuestras relaciones más tempranas, con nuestras relaciones de apego. Nuestra amígdala cerebral, como es un sistema emocional que tiene que ver con las relaciones, se va moldeando a partir de nuestras relaciones con nuestros padres desde muy pequeñitos. Y por eso es que las relaciones de apego son tan importantes, porque van a empezar a hacer que nuestra amígdala, o sea, del tipo zen, más relajadita, ya, confiada, como que el sistema de alarma sea un poquito más refinado, entonces no llega y reacciona a cualquier cosa, nos hace más seguros y nos hace más confiados en el amor. Pero puede ser, por el contrario, que nuestra relación de apego haya sido un poco más insegura y empezamos a desarrollar una amígdala que está constantemente en alerta, ya, que es una amígdala un poquito más jalaraca, que con poco ya está reaccionando. Una amígdala que en el fondo ha cultivado la creencia de que no va a recibir el amor que espera. Y por lo tanto, se relaciona luego con sus parejas de adultos desde esa creencia. Y está constantemente monitoreando para ver cualquier índice que le demuestren que lo van a abandonar o rechazar. Entonces, mientras más traumatizada esté nuestra amígdala, más fácil es que reaccionemos como Hulk. Entonces hay que entrar a mirar esto, nuestra historia de vida, para entender por qué estamos reaccionando como reaccionamos. Ahora, se puede hacer un trabajo en nuestra amígdala. Ya lo sabe Bruce Bannon. Pero bueno, cuando nuestra amígdala está activada, lo que yo veo constantemente en las relaciones de pareja es que se da mucho la acción huir a atacar. Y alguna de las partes huye y la otra ataca. Hay a veces parejas que son ataque-ataque, pero no son tan usuales. O hay algunas que terminan en huida-huida. Por ejemplo, la persona que ataca comienza criticando. La persona que huye comienza a decir, mejor no hablemos de esto. O la persona que ataca empieza a plantear un problema. La persona que huye se cierra y no quiere escuchar. O la persona que ataca empieza a plantear un problema o a decirlo de forma crítica. Y la persona que huye empieza a silenciarse y a dar monosílabos. Esas son cosas como que constantemente uno ve en las relaciones de pareja. Y por supuesto, esto se retroalimenta. Entonces, mientras menos hablan, más gritan. Mientras más gritan, más se cierran. Y ahí es la vida en pareja de todos los chilenos. ¿Por qué acaban amígdalas activadas? Entonces, ¿qué va a haber uno? Que generalmente se va a encontrar con que apenas empieza a activarse nuestra amígdala cerebral, empieza a cambiar nuestro tono de voz, empieza a cambiar nuestra capacidad de escuchar y nuestros gestos. Entonces, empiezan a aparecer las muecas, los... ¿Ya? Todo eso es amígdala activada. ¿Ya? Y en el caso de las personas que sean más en la línea ataque, se van a poner insistentes, críticos, explosivos y hirientes. Y los que sean más en modo huida, se van a empezar a poner indiferentes, cortantes, cerrados y a la defensiva. ¿Alguien se reconoce en alguno de estos? Yo creo que varios, ¿no? Amígdala activada. Entonces, imagínense esto. Quien era nuestra fuente de amor, pasa a ser el enemigo. Y aquí empezamos aquí. Esto es lo que les decía. Ahí empezamos. Ya, a medida que vaya aumentando la actividad de nuestra amígdala cerebral, es mucho más fácil que pasemos desde el... desde el ignorar a terminar gritando, porque también se pueden ir cambiando estas cosas, pero esto va a ir aumentando. Por eso es que les decía, todo esto puede ser que ustedes lo terminen haciendo simplemente porque tienen una amígdala cerebral. y aparece Hulk, ¿no es cierto? Ya, porque en eso ya, sí, es que tú me dices, entonces como tú me estás diciendo esto, yo digo lo otro, qué sé yo, y ahí es cuando empezamos a tener las primeras heridas sentimentales, porque mi pareja me trató de tal o cual forma o me hizo sentir de tal o cual manera. Y lo cierto es que hay dos Hulk generalmente en los conflictos. Hay dos. Aun cuando sea uno que es en el modo huida, también está hiriendo al otro. Pero en general, cuando estamos en la mitad de los conflictos, nunca nos hacemos cargo de nuestro Hulk. Lo importante es como el otro me hace sacar el Hulk. ¿O no? Veamos este video. En este video se puede ver cómo se pasa del amor a los hilos. Lo que han visto en la serie Avengers, y que vieron esta, que es cuando, que es con la viuda negra. La viuda negra termina siendo la pareja de Hulk. Nótese, a la que la acaba de sacar, la yusha, ¿ya? Termina siendo la novia. Bueno, pero ahí ya eran equipo. Se suponía que eran equipo, hacen enojar a Hulk, y el que pasó a ser como el tipo, tranquilito, ahí, piolita, saca a la bestia verde, pum, la empieza a perseguir, ¡pah! Le pega, la podría haber matado. Y eso es lo que hace una amigdala altera. Nosotros nos podemos poner realmente hirientes. Y si esta cosa se va de las manos, podemos terminar haciendo cosas que pueden dañar al otro físicamente. No solo psicológicamente, sino que físicamente. Y en la consulta, yo he visto de estos casos. Y gente que se quiere mucho y que se han terminado ahorcando. Eso puede llegar a suceder. Imagínense con unos copetitos de más. Cuando apagar la mente racional es más fácil aún. Ahí pasa de todo. Y probablemente los carretos en los que ustedes van tienen que haberlo visto más de alguna vez. Una que otra pareja tirándose algo, saltando un par de manotazos. ¿Ah? Hulk. Ahí estaba. Entonces, lo que yo quiero que se pregunten a ustedes es lo siguiente. ¿Mis reacciones son culpa de mi pareja? Levanten la mano ¿cuántos creen que sus reacciones son culpa de su pareja? ¡Ay, qué bueno! Están aprendiendo. ¡Ahí hay uno! ¡Uno, dos! Y el resto se quedan ¡Ay, salieron de otras manos! Les voy a explicar algo. Sus emociones pueden ser gatilladas por su pareja. ¿Sí? Puede ser que su pareja haga algo que los haga sentirse de tal o cual manera. actuar es su responsabilidad. ¿O no? ¿Cuántas veces uno no ha sentido ganas de matar a alguien? ¡Bárate la mano! ¿Quién no ha sentido? A ver, ¿quién ha sentido ganas de matar a alguien acá? Vale. ¿Cuántos han decidido matar a alguien? Ya, bueno, vamos a llamar a la PDI porque tenemos aquí varios asesinos que... A lo que voy es que sentir una emoción y actuar la emoción son dos cosas distintas. Y eso es súper importante que lo tengamos muy claro porque cuando estamos en la vida en pareja hay muchas cosas que no nos permitimos hacer frente a otros y empezamos a darnos las licencias con esas personas que queremos. Porque hay una mayor intimidad, porque hay un mayor compromiso, porque hay una mayor cercanía. Empezamos a darle permiso a que Hulk salga. pero es una decisión. Siempre lo podemos controlar. ¿Y qué podemos hacer entonces nosotros respecto a esto? Y en ese sentido, pase video, Hulk nos tiene la respuesta. Dr. Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Dr. Banner, es hora que empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Amo esa parte de la película. La amo. Pero la amo también psicológicamente. Es el signo del autocontrol. El tipo está constantemente enojado. Y eso no quiere decir que esté convertido en Hulk. Y eso es a lo que tenemos que ir con la inteligencia emocional. A la capacidad de dominar nuestras propias emociones. Las podemos estar sintiendo, pero eso no significa que estemos pateando al perro. ¿Ya? Es decir, hay una distancia entre lo que yo siento y lo que yo hago. Y este es el momento que yo amo esta película porque se demuestra eso. Cuando yo lo vi, yo me acuerdo que estaba viendo la película y dije, no, no. A ver, repitamos la títica. No, amo esa parte de la película porque me encantaría, y mando a todos mis pacientes a verlo, y le digo, me encantaría que todos mis pacientes fueran capaces de hacer eso en el momento que están empezando a subir los decibeles. Cuando se dan cuenta que probablemente van a volver a hacer eso que a su pareja le causa daño y que sean capaces de frenarse a sí mismos y decidir no actuar de esa manera. Quiero explicarles algo que es muy importante de la psicología, y es que si bien las emociones son más veloces que los pensamientos, los pensamientos pueden crear emociones. Y siempre son estas emociones las que generan la conducta. ¿Qué significa eso? De que puede ser que esté todo bien en nuestra vida, pero no estamos pasando rollos. Y como no estamos pasando rollos, empezamos a tener emociones. No tiene que ver con lo que está pasando en el mundo real, sino con nuestra cabeza. Entonces aquí, el pensamiento genera una emoción y a partir de esa emoción tengo una conducta. Por ejemplo, nos invitaron a una fiesta y empezamos a pensar, ay, no, qué lata, y si me aburro, y si no van todos, y si hace frío, ya, sí que no voy. ¿Ah? Ya, así de simple. Tiene que ver con todo ese diálogo interno que nos lleva a comportarse de tal o cual manera. Y a la vez, la emoción puede generar un pensamiento. Las emociones son circuitos. Cada vez que aparece una emoción va asociada a una sarta de pensamientos. Entonces, cuando estoy feliz, por ejemplo, de repente me despierto y me despierto feliz. Me creo mina, hablo con todo el mundo, estoy espontánea, fantástico. Me despierto otro día y me despierto bajo ponía, pucha, que estoy fea, ay, no quiero ver a nadie, soy tan amargada. ¿Ah? Y eso son simplemente emoción, pensamiento. Cuando uno está en una emoción, se transforma en una personalidad. Y lo peligroso es no darse cuenta de eso. Y no poner al servicio esta o nuestro córtex cerebral justamente para decir, de nuevo está ahí diciéndote tanto o de nuevo estás en tal emoción y por lo tanto estás pensando tanto y seguirnos guiando por esas cosas. Si seguimos dejándonos guiar simplemente por eso que aparece de manera automática, nuestro Hulk siempre estará desatado. Entonces, aquí voy con todo esto. Es que sea lo que usted piense o sea lo que usted sienta, nada justifica que usted sea agresivo con su pareja, que sea hiriente. Y hable de la manera pasiva o activa. La manera pasiva es toda la estrategia de tu vida que tiene que ver con el ignorar, no escuchar, huir, no querer hablar del tema. Todas esas son formas de agredir pasivamente a la pareja. O sea, de modo activo y que sea criticar, insultar, amenazar, golpear. Son modos activos o pasivos, sea cual sea. Si a su pareja eso le duele y usted lo sigue haciendo es porque se cree con el derecho a porque piensa tal o cual cosa o siente de tal o cual modo. Y a partir de eso se justifica. Entonces, ¿cómo empezar a dominar esta bestia verde? Nuevamente Hulk nos viene a enseñar cómo hacerlo. Adelante, bien. Por ahí viene. También este full stop. emoción. Fear, no good. So emotion, control. Control de la emoción. Tanto diafragma, controlar su pulso. Es fear. Tira. Detente, le dice. Fantástico. Esto es una relación de pareja. Esto es una relación de pareja. ¿Ya? Entonces, estoy justo de frente a mi pareja y dice o hace algo que siento que fuera como una cachetada. ¡Pah! Mis emociones empiezan a alterarse. Mi sistema nervioso autónomo porque se activó mi amígdala también. Y entonces, me empiezo a acelerar. A medida que yo me empiezo a acelerar, lo que yo les decía es que van a cambiar ciertas cosas. Particularmente va a cambiar cómo nos expresamos y cómo escuchamos. Si nosotros empezamos a darnos cuenta que nos estamos alterando, lo primero que tenemos que darnos cuenta es eso. No lo que está diciendo el otro para poder rebatirlo. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo me estoy poniendo yo. Empieza a sonar la alarma. Porque yo sé, después de que alcance cierto punto, que voy a hacer cosas horripilantes. Que voy a hacer esas cosas que nos tienen metido en esta situación súper complicada. Entonces, ahí hay dos gestos. Uno, tomar conciencia de lo que a mí me está sucediendo. Y dos, cuando leas así, le dice, detente. Es importante que las parejas aprendan a escucharse cuando alguien les pide detenerse o les dice que es hora de que se detengan. Porque eso también es algo que cuesta. una cosa es que yo te diga, ¿sabes qué? No sigamos conversando de esto porque esto va, yo ya siento que voy a explotar y que la otra persona acepte de que esa persona que pare en la discusión hasta que estén en mejores condiciones. Y ahí van a salir para ir diciéndome, ay sí, pero lo que pasa es que cuando yo, cuando me dicen no hablemos de esto nunca más hablamos. ¿Bien? Es cierto. Sucede muchas veces eso. Entonces, es tan importante decir, espérate un ratito, en un rato más conversamos de este tema y la persona que detiene esto es la misma persona que después tiene que ir a plantear el tema. Porque si no va a tener a alguien insistiéndole y diciendo, bueno, ¿ya están listos? ¿Ya? ¿Vamos a hablar o no? Y cuando va a hablar de esta cosa la otra persona sigue alterada y va a explotar, pum, pa, salen los Hulk y llegamos a lo mismo. Entonces, es súper importante darse cuenta de que me estoy alterando, pedir ese tiempo, dar ese tiempo y hacer la pega de calmarse. Porque uno puede pedir ese tiempo y ¿qué va a hacer? Se va a su rincón pero para tirarle más leña al fuego. Entonces, es que este, ¿no? Este tal, ¿por cuál? Sí, porque me dijo esto y cuántas veces y en el pasado y ahí empieza la cosa, ¿no? Y entonces, en vez de calmar al Hulk, avivamos el Hulk. No, es importante eso, saber parar, ir a calmarse, volver cuando está calmado y plantear los problemas. Huir nunca soluciona nada. Y en segundo lugar, es súper importante poder tomar cuando nuestra pareja no está diciendo baja la voz, ¿qué? Se nos está gritando. Esa es una reacción típica que suelen tener las parejas. O le hace cualquier gesto que sea como baja. Eso se llaman intentos de desagravio en las parejas. Y las parejas que son felices son las parejas que saben leer los intentos de desagravio en la pareja y dicen, oh, mi pareja se está asustando por mi reacción o se está enojando por mi reacción y probablemente va a salir su Hulk. Entonces, son dos momentos muy importantes. Y además, que aquí en esta imagen se habla de algo muy importante que tiene que ver con la respiración. El control de nuestras emociones es un control que se hace a través del cuerpo y se hace a través de la respiración y se puede hacer también con el trabajo del cuerpo a través del yoga. Y algo muy importante en este sentido es el mindfulness. Entonces, así como es de importante tener conciencia de nuestras emociones y la de los demás, la práctica de mindfulness refuerza la conexión de nuestro córtex cerebral con nuestra amígdala. La gente que practica mindfulness, que es la capacidad de estar en el presente con atención plena, logra que su amígdala no salte tan rápidamente. Esa es una forma de tranquilizar a nuestra amígdala cerebral, hacer mindfulness. Aprender a regular la respiración porque regula nuestro sistema cardíaco y nuestro sistema cardíaco es el que también se está correlacionando con la activación de la amígdala. Entonces, así como la amígdala lo activa, también la respiración puede calmar a la amígdala. Por otra parte, esto que les decía los tiempos fuera, saber parar y volver, traer lo positivo a nuestras mentes apenas empezamos a subir en alteración de la amígdala nos vamos a verde. ¿Ya? Y nuestra pareja es todo lo malo, empieza a venir todas las veces que se ha equivocado. Empezamos a hacer de esto el todo porque la amígdala cerebral nos vuelve radicales y nos ciega a la aquí y a la ahora y se nos olvida todo lo bueno que ha acontecido en nuestra vida de pareja y también ya no le importa el futuro. Ah, es que me da lo mismo así que voy a soltar, ¿no? Dar el beneficio de la duda. Como les dije, como nuestra amígdala cerebral es una rápida lectora de posibles peligros, muchas veces malinterpreta. Entonces, basándonos en eso es que lo primero que uno tiene que hacer es tratar de interesarse y saber si es que la intención de nuestra pareja era hacernos sentir de esa manera porque quizás estamos interpretando que nos está abandonando o rechazando y la verdad no tiene nada que ver con eso. Pero por eso tenemos que aprender a darle el beneficio de la duda. También potenciar el nosotros y ¿a qué me refiero con esto? A que muchas veces cuando dejamos salir al Hulk tiene que ver con que estamos reivindicando a nuestro yo ¿ya? Porque me hiciste sentir mal a mí pero se me olvida que yo soy parte de una relación y cuando uno es parte de una relación se tiene que dar cuenta que si uno ataca al otro ataca al nosotros y cuando ataca al nosotros se ataca a sí mismo porque uno quiere que la relación funcione. Entonces, tener más en el norte de que yo quiero a esta persona y quiero que esta relación funcione tengo algo que ver en esto. Tengo que estar más consciente de ese nosotros y no puedo estar siempre pensando en lo que a mí me duele o lo que yo pensé porque somos un equipo. Aprender a escuchar empáticamente y eso sigue un desafío especialmente si la amígdala está empezando a alterarse y escuchar empáticamente tiene que ver con tratar de entender que hay de válido en lo del otro y esto no significa anular nuestra postura pero una y otra vez que yo veo a pareja durante más de 10 años he visto parejas peleando al frente y digo cada uno pelea por lo suyo nunca están hablando de lo mismo y no se escuchan y los dos siempre tienen razón en algo pero eso tiene que ver con la empatía en la medida en que más se activa nuestra amígdala menos nos ponemos en el lugar del otro por eso aprender a validar entonces en definitiva ¿qué nos enseña un poco Hulk del amor? es la importancia de la conciencia de aprender a dominar a nosotros mismos de empatizar y de ser positivo si ustedes pueden practicar esto diariamente en su vida y en sus relaciones de pareja les aseguro que van a ser felices con estas cuatro cositas ser consciente de mis emociones y de las emociones de mi pareja de dominar mis reacciones y saber cuándo parar y cuándo dar espacio empatizar ponerme en el lugar del otro entender que el otro es distinto a mí que no piensa igual y que tiene una verdad porque mira el mundo desde un lugar distinto al mío y finalmente ser positivo positivo a que con respecto al amor esta persona me quiere y también positivo con respecto a mi pareja esta es una buena persona me lo ha demostrado tanto tiempo a ver tratemos de resolver los conflictos como le sucede en este video a Hulk aquí se ve el poder del amor si Hulk puede ustedes pueden corre video buen trabajo portachón no sabemos a dónde se dirige Ultron pero estás volando muy alto y muy rápido ayúdame ¿sí? te necesito ¿qué sucede? ¿estás bien? ¿banner? en esa imagen viene Hulk todo enojado y Thor le pone un video donde aparece la mujer que la ama y en ese minuto él se frena toma conciencia que está la persona que quiere le gana toda su alteración de la amígdala que tiene que ver con el miedo con la rabia con la angustia y se conecta con el amor y empieza a tener la lucha ya no es afuera es adentro y él empieza a tratar a dominar a su bestia interna se calma y vuelve a ser Bruce Banner el ser racional me encantaría que todos aprendieran a hacer lo que hace Hulk que por amor sabe enfrenarse porque eso en eso uno demuestra realmente que quiere al otro en que se domina a sí mismo en los momentos más complicados porque el amor no es solamente cuando las cosas están bien no, al contrario el amor se nota como soy contigo en los momentos complicados y en este sentido me gustaría hacer una una advertencia porque yo les vengo contando de lo que les puede pasar a la gran mayoría de ustedes simplemente porque tienen una amigdala cerebral y simplemente porque van a tener una relación de pareja y es altamente probable que salga el Hulk más de una vez y tengan conflictos por su Hulk pero otra cosa es lo que le puede pasar quizás a algunos de ustedes y es encontrarse con ciertos personajes que además de tener una amigdala cerebral tienen un problema más profundo ¿se acuerdan que les dije que uno puede estar por aquí cuando se le actúa el Hulk? bueno estos personajes de acá ya los que asesinan los que violan los que maltratan de forma física grave o también todas esas personas que terminan estafando a sus parejas no tienen solamente un problema de amigdala descontrolada tienen un problema de base y que se llama trastorno de personalidad y es importante que aprendan a detectarlo veámoslo en este video porque no es lo mismo tener un Hulk en cierta personalidad que en otra no es lo mismo Para explicar, asumimos que no entiendan lo que estoy diciendo, pero, fixe esto. Para los que vieron esta versión de Hulk, sabrán de que este era un personaje muy ambicioso de poder, bien frío emocionalmente, y que quería simplemente ser como Hulk y se inyecta la sangre de Hulk y termina siendo un monstruo horripilante. Existen unas personalidades que se llaman narcisistas, particularmente narcisistas malignos y psicópatas, y que está lleno. No sé cómo explicarles la cantidad de narcisistas malignos que están dando vueltas en tantas partes. Y estos narcisistas malignos tienen la capacidad de disfrazerse de seres muy bondadosos, e incluso en versiones de la pareja ideal. Por eso es que hoy en día que se está destapando la olla, estamos encontrando que existen personajes que están en ciertos puestos de la iglesia y que terminan abusando de niños pequeños, o gente que estafa a un montón de gente y se va del país, o también un montón de cariñosas parejas que terminan estafando, maltratando, incluso matando a sus parejas. A la base de eso, hay esta personalidad. Y a mí me gustaría que todos ustedes sean capaces de detectarla a tiempo. Porque es difícil, porque se disfrazan súper bien y por otra condición. Ellos no tienen simplemente una amígdala alterada, tienen un serio daño a sus neuronas de espejos que son las neuronas de la empatía. Ellos no empatizan, no tienen moral, no les importa lo que al otro les sucede. Solamente le importa, le importan ellos mismos y sus objetivos. Entonces cuando ven una posible presa, van a hacer todo lo que esté a sus manos para seducir a esa persona. La van a bombardear de amor, la van a hacer sentir única y especial. Y una vez que esa persona les ha dado la confianza, empiezan a aislarla. La empiezan a aislar de todas esas personas que ella quiere. Y una vez que la aísla, empiezan a jugar psicológicamente con estas personas. Y esta persona que vio a este ser tan maravilloso, que prometía tanto amor, y que le demostró tanto amor en un comienzo, no puede entender lo que empieza a ver. Porque empieza a ver como que esta persona tiene dos personalidades. Una que la ama y otra persona que la agrede. Pero como ya se hizo la idea de que esta persona la quiere, le es muy difícil entender esta nueva personalidad. Y como esa persona tiene moral, proyecta su moralidad en el otro y piensa que su pareja tiene moral. Y no es así. Entonces, ¿cómo detectar a estos personajes? Porque con tal de conseguir sus objetivos, agrede. Puede empezar a manipular, chantajear, amenazar desde lo físico hasta lo emocionalmente. Si tú haces eso, te dejo. Porque quiere obtener el control sobre las personas. Va a culpabilizar siempre a la pareja de todo. Nunca asume responsabilidades. Se cree perfecto o víctima. Y lo voy a hablar esta vez en tema más en O, en masculino, porque está estudiado y la mayor parte de los psicópatas y narcisos son hombres. Después les voy a explicar por qué. Te va a alejar de tus redes. Te va a controlar cómo te estás vistiendo, con quién estás hablando. Todo lo que sea control. Tiene un lado B que te genera compasión. Esto es lo más peligroso de todo esto, porque generalmente hay una historia de daño detrás enorme. Entonces, desde ese lugar del pobre niño herido, te mantienen adentro desde la compasión. Porque la persona que empieza a ver este lado B, que es maligno, empieza a decir, pucha, no, es que es así, ¿por qué? Porque ya le contaron esta historia de daño. Entonces empieza a justificar lo que hace. Tiene una doble cara, especialmente con la persona con la que está. Hacia afuera se comporta muy bien. Cuando llegan otros, fantástico. Pero para adentro, para la intimidad, es otra persona. Y eso empieza a generar mucho ruido en la cabeza de esta persona. ¿Quién es? ¿Cuál es? Y empieza a generar misterio. Y empieza a generar deseo. Yo he visto un montón de mujeres que se quedan una y otra vez con estos personajes tratando de entenderlos. Porque pasan de un lado para otro. Además, estos personajes saben jugar mucho con el deseo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que juegan con la mente las personas. Por eso les digo que la amígdala cerebral empieza a activarse. Porque las refuerzan mucho y las castigan mucho. Las refuerzan mucho y las castigan mucho. Y con eso empiezan a generar una adicción mental al otro. Esto está estudiado neuroquímicamente. Empieza la persona que está en una situación donde le dan atención y después la deprivan a generar una adicción química a esa pareja. Además, suelen ser transgresores de límite. Algo hacen que en medio chanta. Siempre. O le roban plata a alguien. O pasan... Se van de listos en algo. Que puede ser desde pasar a llevar leyes. Que puede ser delinquir directamente. Pero también otras transgresiones. Como que cosas que son socialmente establecidas la están transgrediendo. No lo pueden evitar. Y se sienten bien de notar que lo lograron. Después triangularizan. En general, estas personas están jugando como que siempre hay alguien más que los desea. Sea una ex-relación o le están dando los me gusta en el Instagram para que la pareja se ponga nerviosa. Siempre andan triangularizando para generar más deseo y más adicción. Lo que les decía, juegan con la atención y el castigo. Pueden ser súper fríos, desaparecer, desaparecer. Y de repente, de nuevo, ser esa persona ideal con la que llegaron al comienzo, con la que seducieron. Y va reforzando esta idea. No, me equivoqué yo, no. Si viste, si yo sé que en el fondo, en el fondo es esta persona buena de la que me enamoré. Siempre andan acusando de que o tú eres la mala o tú me vas a cagar. Siempre están en esa acusación. Distorsionan lo hecho. Es decir, te cuentan unos cuentos. Y tú dices, pero si yo estaba ahí. No, 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 te equivocaste. No, tú estabas viendo mal. Juega mucho con eso. También hay una parte donde se sienten súper grandiosos. O te cuentan unas historias así triunfales de ellos mismos que son secos, no sé por... Es el mejor del póker de todo, no sé por, de todo Santiago. Siempre hay una historia media grande, algo donde se sienten mejor que el resto, que ellos no se juntan con tal o cual persona porque son inferiores mentalmente, etc. Hay un falso arrepentimiento. Cuando las parejas ya los van a dejar, prometen cambio, que simplemente son eso, promesa. Nunca hay el más mínimo cambio. Porque no hay conciencia moral. Entonces, simplemente es estratégico. Hay una completa falta de empatía. Si las parejas empiezan a llorar o decirle que les duele, ellos se sienten que se están quejando, que los están molestando, que todo es culpa del otro, que no los molesten. Hay una conducta adictiva. Generalmente, estos personajes tienen conducta adictiva, sea, por ejemplo, el consumo de drogas o consumo de alcohol excesivo o otras conductas como jugar, dinero, azar, todo tipo de adicciones. Y siempre esperan mucho y dan muy poco. Si alguno de ustedes empieza a reconocer estas cosas en su pareja, pida ayuda especializada. Pida ayuda especializada. Porque no va a salir solito de esto. Necesita acudir a su red de apoyo porque por algo es que lo aislaron. Porque la gente que lo quiere es su criterio de realidad. Y cuando lo tienen aislado, un narcisista de este tipo puede jugar mejor con su mente. Tiene que volver hacia el nido. Esto tiene que ver con la lógica del depredador. Son personalidades depredadoras. Entonces, igual que un depredador, atacan a la cría que está aislada. Ahora, tienen que volver con el grupo de redes. Y los que son las redes de estas personas tienen que estar ahí. Y yo sé que les puede generar mucho ruido o mucha incomodidad o les da radio porque esta persona una y otra vez vuelve. Tienen que estar ahí. Eso es lo primero. Y lo segundo, tienen que ir a un excelente psicólogo. Porque esto que hacen estos personajes es un trabajo de joyería en los cerebros. Y están tan traumatizados que lo que hicieron es que se metieron justamente en su amigdala cerebral. Y cagaron el sistema de alerta. Entonces, ahora pueden entrar y salir los ladrones y no se dan cuenta. Porque está tan activado constantemente que no saben qué es peligro y qué no es peligro. Tienen lo que se llama un trauma. Están con un síntoma de estrés postraumático. Y eso necesita trabajo específico. Así que, en palabras de Buda, ¿con qué quiero que se queden de esta charla? Y que se den cuenta que al fin y al cabo es lo único importante que tenemos que fijarnos en nuestra vida. Primero, ¿cuánto amaste? Y en el amaste es ¿cuánto demostraste que amabas al otro? Y por eso es ¿cuán gentil fuiste? Y más importante aún, ¿con qué arte dejaste ir las cosas que no eran para ti? Muchas gracias. Le agradecemos a Constanza esta interesante charla y ahora hay un espacio para preguntas. Así que, quien quiera preguntar puede levantar la mano, le pasamos el micrófono. Si quieren, pueden escribir en el papel y nos hacen llegar la consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que quedó súper claro. Ah, ahí hay una pregunta. ¿Sí? Yo veo que hay una persona cercana que está con una relación con una persona como narcisista. ¿Cuáles son las medidas que debo tomar? Yo creo que siempre es acercarle un poco el conocimiento. ¿Ya? La experiencia que yo he tenido con personas que llegan a mi consulta después de haber estado con una relación con estos personajes, la primera sesión que yo tengo es aclararle con quién estuvieron. Y en el minuto en que yo le empiezo a hacer preguntas y le digo ¿tú veías que tenía como dos personalidades? ¿Sí? ¿Tú sentías que tenía una parte muy herida y que no lo podías dejar por eso? ¿Sí? A veces sentías que quizás no te amaba nada de nada. ¿Sí? Bueno, te voy a contar algo. Tú estuviste con este tipo de personaje. Y cuando le empiezo a decir mira cómo funciona que es un poco lo que le he explicado brevemente empiezo a verlo todo con claridad. Empiezo a verlo todo con claridad y me dicen cómo antes nadie me dijo que existían estas personas tanto tiempo tratando de entender quién era la persona que estaba ahí. Y yo decirles también bueno, estuviste con un narcisista maligno y ahora tienes una adicción. Lo que a ti te pasa no se llama amor, se llama adicción. Estuviste en una relación adictiva y por eso tú sabes que te hace mal igual como tú puedes saber que te hacen mal las drogas. pero vuelves a consumir. Pero vuelves a consumir no porque estás pensando en lo mal que te hace sino porque estás pensando en el subidón al que te lleva cuando esa persona te vuelve a demostrar que te quiere. Entonces poder ir y mostrándole cómo es un poco el circuito es cuando se dan cuenta y asumen uno, con quién estuvieron y dos, cómo están esas personas. Y ahí empiezan a hacer la pega. Y una de las cosas más difíciles es que uno les dice como esto es una adicción la única forma es abstinencia. Entonces cero contacto. Porque esa persona basta con que te llame, que te mande un mensajito, que lo veas y recaes. Porque es una droga. Entonces lo que les pasa muchas veces a estas personas es que dicen sí ya porque a veces desaparecen, van y vuelven. Pasan muchas cosas. Que cuando se van estos personajes y empiezan a desaparecer empiezan a volver a tener claridad mental y empiezan a sentirse aliviados. Pero eso no quita que si vuelva a aparecer la persona vuelva a la necesidad de consumir. Entonces lo primero es poder acercarles la información y mostrarles quiénes son estas personas. Ustedes se meten a YouTube y hay un montón de buenos videos sobre psicópatas y narcisistas malignos. Buscar uno donde escriba bien las cosas y mostrarles que están en una situación de adicción. Y han sufrido han sufrido un trauma tan grande las personas que están con estas personas son violentadas en su amígdala cerebral y eso es un trauma que es semejante a haber estado viviendo en una guerra. Entonces tienen que hacer después un tratamiento paralelo que tenga que ver con el síndrome de estrés postraumático porque si no van a recaer después en algo parecido porque van a estar reviviendo el trauma una y otra vez. Pero acercarles la información. Eso es lo primero. Ahí hay cosas que uno no puede hacer pero no puede obligar al otro a hacer cosas pero es distinto cuando tienen que empezar a cuestionárselo. ¿Hay alguna manera o técnica para identificar a estas personas antes de enfrascarse en una relación de este tipo? Perdón, no te escuché al final. ¿Técnicas para? Para identificar a este tipo de personas antes de enfrascarse en una relación y ya darse cuenta de los síntomas que presenta? Sí. Es que son cosas tan sutiles por eso es que les digo que también es la importancia de ser emocionalmente inteligentes porque una persona que es emocionalmente inteligente está más tranquila ¿ya? No tiene tanta necesidad también de contacto y de ser calmado por un otro. Estos personajes se aprovechan un poco de eso. Pueden oler a sus víctimas ¿ya? Son súper depredadores saben quién son más vulnerables pero ¿cómo detectarlo? Porque son chantas porque al poco rato tú estás notando que te están contando una historia de por ejemplo cómo transgredieron alguna norma o alguna ley eso al tiro lo empiezan a hacer porque les gusta mostrarse y a la vez que tú no te des cuenta entonces te van a estar dando indicios cuando tú empiezas a hacer como o por ejemplo no sé quedaron de acuerdo con que se iban a juntar a las 7 de la tarde y no llegó ¿ya? no llegó y después tú le dices pucha y no llegaste y como si nada no hay reacción no hay reacción de culpa vas a ver que en general no hay una culpa real entonces hay que tener un ojo pero al poco rato si uno va observando a esas personas al tiro esto que es el cerebro emocional que está en el estómago te lo va advirtiendo y por eso es súper importante que nos volvamos emocionalmente inteligentes que empecemos a escuchar a nuestras entrañas esto que es nuestro estómago y que es como nuestro cerebro más animal huele a los depredadores pero a veces estamos tan puestos en nuestras ideas o en nuestras ganas de tener una relación o en nuestra necesidad de que llegue esa persona que no escuchamos nuestras emociones eso es lo que uno podría hacer entrenarse en escucharse al estómago el estómago cerca de estos personajes al tiro te viene una diarrea o algo algo empieza a pasar en verdad que algo empieza a pasar se intoxica ¿alguna otra inquietud que quieran resolver? bueno en todo caso les dejo la invitación hecha para que los que quieran me puedan seguir por Instagram que ahí siempre estoy subiendo cosas en torno a las relaciones de pareja saludable y para los que tengan alguna pregunta y que no se atrevieron me la pueden mandar por ahí por Internet muchas gracias aplausos ¿te gustó? ¿se entendió? ¿se entendió?